bueno vamos a jugar el evento de simulación de omaja por el 80 aniversario y bueno no voy a poner cámara para que sea todo así como más dinámico pero bueno espero que os guste el vídeo y si ya posees oler a la equitas a la historia hay que cubrir el serman para poder avanzar a la playa el serman que la dirección norte a por las mgs suprimir las mgs buscad coberturas busca las mgs buscan la cobertura busca cobertura a mi mujer te la quiero muy bien a la playa nosotros tendremos más suerte ya ya tenemos que ir al sur al sur al sur si tranquilo vale tiramos humo aguantada que haga efecto el humo y avanzáis mueve 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 hay que llegar al blindado hay que subirse con el blindado el comandante ha caído ametrallador al frente en el tobruk fuego, 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 fuego avanza despacio izquierda explosiva queda avanzando despacio nos ponemos en primera avanzamos vamos, vamos, vamos agachados chicos vamos por el lateral, lateral vamos 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 vete nada a la verja a la verja de la izquierda a la verja de la izquierda que se cubran nos cubrimos ahí con ellos vale a la verja a la verja pégate al tanque pégate al tanque aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa pega al tanque ahí están cayendo mucho esos aliados ese es el izquierdo aquí izquierdo aquí John 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 es al fuego pasa a la derecha en doscientos en doscientos setenta hay un hay un panther hay un panther coordenadas doscientos setenta y cinco altura treinta grados no tengo visual no tengo visual vamos a seguir esperando a la tropa que llegue hasta la verja buen tiro ese una radio necesito una radio estoy 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 tirar tenis munición aquí pegaos aquí pegaros tomar coberturas voy voy vale avisarme cuando esté toda vuestra patrulla y avanzamos a el tanque os lanzo por los lados vale tenis más munición podéis recalar en frente estoy en paz en paz en paz en paz tiene que tener Aquí, aquí 2K, tripulantes de tanque, vale, vais avanzando, ¿no? Efectivamente estamos avanzando ya, seguido, seguido, estamos ahí. Radio, radio, radio. Aquí, aquí, radio. Aquí, 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 aquí. Aquí, segundo de Ranger, aquí, segundo de Ranger, hemos llegado casi al rompeolas. Estamos a la altura del Sherman, parte izquierda, hacia el sur. ¿Alguien tiene, alguien tiene humo? En 2 minutos munición, yo tengo en 2 minutos munición. No os expongáis. Saben que estamos por donde el tanque, ellos nos tienen inspirados, ¿eh? Médico, por favor. ¿Hay algún médico en esta playa? Médico. No tengo nada, ¿quién necesita, quién necesita? Médico. No, médico, venga, no. ¿Eres médico? No. Joder. No. No te muevas hacia detrás, ¿eh? Juego, juego, médico, por favor. Buena, recalgo. Médico. Médico. Necesitamos un médico aquí. VAMOS, 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 VAMOS. VAMOS, VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS. Ahí, está, avanzado. VAMOS, VAMOS. Nos ponemos a subir la colina para del agua. Hay un tirador. VAMOS, VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS. ¡VAMOS, VAMOS! VAMOS, VAMOS. Muevete hijo, muévete Vale, a ver todos los oficiales El punto de encuentro es un camión Un camión que tenemos en playa Radio, radio, radio Aquí segunda de Ranger Nos vamos moviendo hacia el sur por el rampeolas Segunda de Ranger hacia el sur por el rampeolas Mete la cabeza, mete la cabeza Aquí la segunda de Ranger Estamos moviéndonos hacia el sur Vale, nos reagrupamos todos al sur Al final del paseo marítimo Allí es donde he dado instrucciones a la tropa Recibido Hay que llegar hasta el sur Fondo de rompeolas Vamos Copiado Yo tengo municiones para dar normales Las manteladas se está esperando, ojo con la cabeza Al suelo, al suelo, al suelo Hemos salido de la playa No la juguéis ahora Hostia, hemos perdido Steven ha muerto Dios, Dios ¿Tenemos un médico? No ¿Tenemos un médico? No creo que no Steven, aguanta Hostias Hostias Aquí no, acabo de encontrar mi radio ¿Dónde? Aquí fue, perdón Vamos en contra de mi radio No, en poder rompió Comandante Comandante Adelante El suroeste Alemana Vamos, 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 vamos Posición, soldado Soy el tanque El ser Copiado Vale Oficiales que estéis pronto Recibido Venga, 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 venga Hay un MG Cuidado Si veis cuerpo a tierra Por debajo Podéis llegar hasta aquí Cuerpo a tierra Podéis llegar Vamos No, no la veo Necesitamos humos aquí Segundo de ranger Aquí conmigo Humo ¿Tienes humo? No, pero os puedo dejar Mónique Aquí segundo de ranger Estamos posicionados Frente al punto Vamos a intentar llegar A la ladera Hostias, hostias, hostias Salir de aquí Hacia los arbustos Salir de aquí Hacia los arbustos Venga, venga, venga Hostia, puta No, me muero Hostia, el médico ha caído Me muero Vamos hacia el sur Por favor, un médico Por favor, un médico Desplegar Desplegar, destacamento En cuanto podáis Ok Entra, entra Aquí oficial de la charra Hemos conseguido Aquí mantener un frente Al lado de las casas Que están aquí Radio Voy, aguanta Subimos directamente Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cuidado Están tirando granadas Aquí segundo de ranger Estamos al sur Pegado a la ladera Las unidades están dispersadas Nadie está donde debería estar Hay que neutralizar esa MG Seguidme Seguidme por aquí Todos con Nacho No, somos la segunda De ranger Vamos, vamos, vamos Vamos, eh Hay que seguir avanzando Hacia arriba, hacia arriba Cuidado, parte izquierda Cubro derecha Cogro derecha Mierda izquierda MG derecha, eh La escucho Vamos a intentar taparla con humo Vamos a parar izquierda Vamos, vamos Izquierda, izquierda, izquierda Vamos, vamos Pues no pueda Aquí arriba, eh He escuchado algo Hay que tirar, hay que tirar granadas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No, mierda Hostia, lo he matado Joder Se me ha puesto Delante Tenemos la MG justo delante ¿Tenéis granadas? No Vale, aguantamos aquí ¿Alguien puede desplegar ese destacamento delante del enemigo? Sí, sí, voy, voy Aquí, segundo de Ranger Estamos prácticamente debajo del MG Pero no podemos llegar a subir más Necesitaríamos apoyo del tanque Al menos Procede a subir la colina Sí, no tengo granada Ahí, muerto, muerto Bueno Hay gente arriba, eh Los escucho en... Ah, vale Es un amigo Vaya tiro Le he metido al compañero ¿Alguien del segundo de Ranger? ¿Alguien del segundo de Ranger? Que soy amigo, hostias Estoy, 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 estoy Menos más que eres malo, cabrón Ese no es nuestro Ese no es nuestro Ese no es nuestro Pon granadas Unidad de blindaje Sale de la playa Cuidado con estos, eh Hostia, no tenemos un médico ¿Médico? ¡Mierda! Hostia, está lleno, está lleno Chicos, viene un vehículo, vehículo, vehículo ¿Radio? A la izquierda, a la izquierda Pero estás muerto, hombre Cállate ¿Cómo nos podemos diferenciar, eh? Venga Por la izquierda hay una buena subida No paráis, no paráis, no paráis Vale, hay que servir Hay que limpiar el acceso del blindado Semeruga adelante Semeruga enemigo, Semeruga enemigo Semeruga Hay que taparlo aunque sea con humo ¿Tenéis humo? Sí Por fin Que hay un antitanque delante Vale, voy a tratar de disparar a la izquierda Aquí donde estamos es la subida del Win 70 Al lado de un cañón antiaéreo Antitanque Instrucciones, por favor Vale, mantén posición hasta la llegada del blindado ¿Ves algo? Segundo de range Vale, los míos He matado a un tío ahí adelante, arriba No se agra más Vamos Escucho algo delante Sí Sí, 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 sí Joder M es que hay delante Sí, he hecho jornada Tengo uno aquí, al otro lado Sí, a la izquierda Nos tienen granada Al suelo Unidad de blindaje Salen de la playa ¡Cuidado, granada! ¿Por qué hay una MG encima de un búnker? Como en Normandía, claro Vale Aquí oficiales informo de que tenemos un búnker Con una MG encima, no dentro, ¿vale? A lo largo con los vuestros Tiene más visión Recibido, recibido Unidad de blindaje Sube por la colina Por el lado derecho Médico 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 Médico, por favor Médico Corre, 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 corre Gracias, Doc Aquí unidad de blindaje Acabamos de subir ya a la colina Médico Vale, hay que tomar el búnker, chicos Aquí intentad llegar al búnker Cañón enemigo destruido He llegado arriba, he llegado arriba Ven un semeruga Hay que intentar llegar hasta la trinchera, ¿eh? Cuidado Arranco ¿Lo arrancas? Carco, ¿qué has hecho? Llenadlo de humo Os dejo munición explosiva, si queréis Vamos, vamos, vamos Estoy dentro del búnker Tengo otra línea de trincheras Dirección norte, noroeste Oh, oh, oh Gente de las trincheras Vale, buen trabajo Es amigo Es amigo Que no quede nadie Segunda de Ranger MG, dirección suroeste Un suroeste Vamos, vamos, vamos Tomar coberturas Nos vamos a regrupar junto al Semeruga Tío, estoy aquí Manténos aquí en cobertura Detrás de la casa No sobrepaséis de ahí Disponemos de dos Semerugas Nos vamos a subir todos en los dos Semerugas Y vamos a avanzar hasta aquella zona Oficiales, abrid el mapa Si tenéis soldados cerca Pueden abrir también el mapa Vamos a indicar cuál va a ser el procedimiento de ataque Vale, nos vamos a mover Los dos Semerugas Silencio, soldado, por favor Hablar el comando en el mapa Nos vamos a mover Todos con los Semerugas Y el blindado Hacia la marca de movimiento Allí estableceremos un destacamento Y dejaremos los Semerugas Luego avanzaremos Limpiando ese pueblo Y avanzando por las calles ¿Vale? Vemos que hay una carretera Vemos que hay una carretera Hacia marca de ataque Vamos a avanzar por ahí Tenemos que entrar en Birbir oeste Desde el sur ¿Lo habéis entendido todos? Recibido Segunda del Ranger Al Semeruga Vale, yo conduciré un Semeruga El otro Semeruga Que lo conduzca alguien Que sea La Charly La Charly La Semeruga La Semeruga abajo Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, avanza Avanza, Semeruga Al suelo Vamos, tiburón Ahora Blindado Intenta llegar Vale, el objetivo es tomar la línea de casas Que tenemos delante Vale, cuidado Paramos en Berugas Por aquí, por aquí, por aquí Está cargando Infantería ha cruzado el muro Vale, soldados Hay que avanzar Debe brindado Por esta carretera Hay un arma pesada Automática En la casa de 306 Hay que acabar esa casa Venga, chicos Junto al muro Avanzados Descubidos Avanzamos por la carretera Junto al muro Desembarcamos Desembarcamos Hostia puta Pegados al muro Vamos Con el blindado Vamos Para, para, para Hostia Saltar el muro Hacia la izquierda Saltar el muro Hacia la izquierda No quede en la carretera Segundo de Ranger Hacia la izquierda Hay que llegar hasta el muro De la casa Vamos, vamos, vamos Vamos Han destruido nuestro blindado Médico también Hostia O el médico muerto Vamos por la izquierda Más a la izquierda Más a la izquierda Salta el segundo izquierda El de re Ranger Izquierda El piso arriba El piso arriba Limpio Vamos arriba Limpio Joder Tiene radio Aquí segundo de ranger Nos abrimos un poco Hacia la izquierda Vamos Gente al otro lado Gente al otro lado Del muro Copiado Hay alguien Entre el maíz ¿Quién está al otro lado Del muro? Voy a par 28 En la casa En la casa En la casa Que tiene una ventana Para aquí Fox Vamos contigo Easy Vamos a apoyarte Radio Oficiales Necesito confirmación De que el cañón enemigo Ha sido destruido Vale En el patio De la iglesia Vamos a unos 20 metros Vale Fox Conmigo Avanzamos Va, va, va Vale Misma estructura que antes Cogéis la calle Y ya V thrust V�� V V V V V V V V Hay que arrastrarnos por el trigo Oigan lo que oigan, vean lo que vean, no dispares Hay que llegar a la casa de enfrente Soy radio, por si quieres Intentad no ir en línea Os voy a guardar a todos Intentad no disparar Espera, tiró humo y movemos, ¿vale? Avanzar, pegás al muro Otro Semeruga ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Claro! 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 ¡Hasta la firma radio! ¡MG en la casa de tres pisos! ¡No dispares el tanque! ¡MG apuntando para acá! Te lo dije Timmy, te lo dije. ¡Sí, sube! ¡Cuidado con la ventana! ¡Cuidado con esa ventana, eh! Cubre... Hay una MG, eh. Desde ahí verá gente pasar a la derecha del hierro. ¡Sí, sí! ¡Ojito que hay una MG! ¡Reventado el antitanque! ¡Vale! ¡Detrás del hierro hay un cañón AT! ¡Detrás del hierro hay un cañón AT! ¡Está reventado, está reventado! ¡Pero tiene infantería ahí en la trinchera! ¡Sí, sí, sí! ¡Le estoy dando! Aquí unidad de blindaje. Estoy delante de una puerta belja. Necesito un ingeniero para demoler esa puerta. Recibido. Ahora te mandamos uno en cuanto podamos. Dos, seis, dos, seis, dos. Detrás de los arbustos. Tenemos infantilidad delante en el murito. Carga explosiva en la puerta belja. Vale, los nuestros han avanzado bastante. ¡Infantería en la carretera! ¡Infantería en la carretera! ¡Lleva Satchel! ¡Vale, acceso limpio! ¡Infantería derecha! ¡A tus tres! ¡Hostia! ¡Nos están matacrando! ¡Ayuda! ¡Vamos, hijos! ¡Se ha avanzado! ¡A la derecha! ¡90 grados! ¡Está atentado, amigo! ¡Ir seguros, coño! ¡Qué hacemos, adelante! ¡Trinchera! ¡Copiado! La carretera tiene que avanzar en el enemigo. Aquí, oficial de la Charlie. Hay un servidor para entrar al punto del enemigo, ¿vale? Recibido. En cuanto podáis, hay que... ...indicarle indicaciones al viento para que lo pueda este. Al otro lado, al otro lado del muro... ...del arbustos, ¿eh? Quiero granada. ¡Cuidado, granada! ¡Cuidado, granada! Echa un ojo ahí. Ahí, ahí... ...en la casa esa... ...que se ve desde aquí la apertura y un AMG. Guárdate, eh... ...cuidado. ¡Cuidado, granada! ¿Losan los Rangers? ¡Si! Pégate aquí hacia mí. Cuidado, cuidad que lo ha Angula. Copiado Hijo de puta No me he quedado, ¿me puede pintar? Si Al suelo, al suelo Está aquí, eh Apunta De la otra banda ha dicho que los podemos Un médico, por favor, se muere Médico, por favor Aguanta, voy a buscar un médico Un médico, por favor, un médico Un médico, un médico, por aquí No me pises Se está muriendo, por favor, un médico Médico, por favor Me muero Me muero Me muero Me duele Me duele Es el peor dolor Que he sentido en mi vida No hay nada comparable Uy, ya me encuentro bien No se mueva, no se mueva No me vengo, no me vengo No me vengo, no me vengo No me vengo Médico, vengo Médico, vengo 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 Nada que no haya sentido No me pises Gracias, Top Pegaos a la derecha Me voy a brindar gente Por el lado izquierdo Ufff ¿Fañés ahí? Sí Va Vale, blindado, inúndales de humo, si es posible Esto tal vez favorezca, adelante Recargando humos Vamos a, vamos a intentar pegarle al enemigo Gracias, médico Chao, buenas tardes, adelante Son granadas de humo Alemanes delante ¡Hostia, mirad vuestras armas, coño! Que soy compañero Rambo En la ventanita del edificio del frente Justo a la derecha, adelante, adelante, silla A la derecha Rambo en simulación ¡Avanzad, coño! ¡Avanzad! ¡Vaid, amigo! ¡Avanzad! ¡Avanzad, coño, ¡avanzad! ¡Avanzad! ¡Avanzd, coño! ¡Avanzad! ¡Avanzad! Me mata un rando y me mata el puto gas, tío. Es que es increíble. ¡No queda nadie blindado! ¡No sigas avanzando! ¡Mantente en la placa! ¡Hay que limpiar bien las casas! ¡No queda nadie! ¡Hay gente en las casas! ¡Dentro de la casa! ¡No os mováis! ¡No os mováis! ¡Vale, limpiar las casas! ¡Verdad, alemanes por aquí escondidos! ¡Era muerto! ¡Entra, entra, entra! ¡Hay que limpiarlo entero! ¡Hay más arriba! ¡Enemigos en el primer piso! ¡Granada, granada, granada! ¡Sal de aquí, puto alemán! ¡Sal de aquí, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Cuidado! ¡Alemanes cerca! ¡Cuidado con los trozos! ¡Ojo a la izquierda! ¡Vamos a la derecha! ¡Necesita munición! ¡Deja munición! ¡Deja munición! ¡Munición! ¡Saltad al siguiente arbusto! ¡Más apertura! ¡Id pegados a la izquierda! ¡Id pegados a los arbustos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, no atas que mueve! ¡Tíralo una jeringuilla! ¡Hay que pegarse al muro! ¡Hay que pegarse al muro! ¡Capiado! ¡El otro lo mantendremos! ¡Salta por la bici! ¡Salta por la bici! ¡Abatido aquí uno! ¡Podéis entrar donde estoy yo, eh! ¡Médico! ¡Muerto! ¡Muerto, granero! ¡Muerto! ¡Uy! ¡Uff! 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 ¡Muerde ahora! ¡Muerde ahora en el... ¡Carradera! ¡Muerto! 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 ¡Tenéis granadas! ¡Eh! ¡Escucho! ¡Escucho abajo! cañón muertos necesito una venda, eh me he hecho daño en los tobillos estoy, estoy, estoy curro escalera en la esquina que se ve por la ventana ojito ahí, eh en la casa de enfrente también la he visto en el norte tengo un MG muerta en el tejado roto tengo aquí un pesado sigo las reglas o... vamos, 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 vamos avanzar por la izquierda de la casa hay que avanzar por este muro por aquí, por aquí, por aquí, por aquí hostias estoy en la casa esta de arriba estoy arriba hay que despejar esta casa del otro lado hay una mina ahí, eh por aquí, por aquí, por aquí, por aquí prefiero el arma 3 para simular por aquí, por aquí, vamos a ver